La llanura de Estrofam, el mal absoluto, no cejaba en su empeño de liberar a Talia. El rastro lo llevó a las inmediaciones de la ciudad de Estrofam, en su día aseciada por no muertos. Vale, todo está en orden, parece que sí. ¡Ah! Estas secuencias en las que se me ve en la jaula ya están muy vistas. ¿Y si resolvemos esto como adultos? No sé, podemos echarlo a piedra, papel o tijera, como en los viejos tiempos. Ni hablar. Sabes que siempre recurro a la tenaz piedra. A propósito de piedras, ya mismo habré reunido todas las gemas de la finitud. Y entonces... A la gente le importan un pito tus canicas, atontado. Mientras Talia se enfrascaba en una cáustica discusión con su hermano adoptivo, el mal come cerebros llevaba a cabo un intento, más o menos, infructuoso de liberarla. Como los no muertos iban a resucitar en el cementerio al rato de estar difuntos, un ataque estéril no era una gran tragedia, ni mucho menos. Además, tampoco es que el mal desperdiciador de criaturas se tomase muy a la tremenda la pérdida de subordinados. Pero vamos a lo importante. Por suerte, por aquellos lares había antiguas cámaras sepulcrales, donde descansaban poderosos no muertos capaces de constituir una numerosa legión de refuerzos. El mal aplicado tomó nota con gran interés. Vale. El mal incremento debía construir un templo provisto de foso de sacrificios si deseaba que sus criaturas invocasen a más esbirros. El mal obsesionado con construir se puso manos a la obra sin dilación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! Que sí! ¡No te dan estamos communes! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Hay enemigos en la mazmorra. Hay enemigos en la mazmorra. No son muy... Creo que vamos a perder, ¿eh? No, no. 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 Un templo. En él acumularía pestilencia, que aumentaría el poder de las huestes de no muertos del mal perfumado con o de fiam. Un templo. En el 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 templo. Vale. ¡Hoy es el día de la saga! Se da por dinero. Vosotros a partir de ahora vivís aquí. ¡Vamos! 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 Vale. Vale. ¡Vamos! 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 Ahora si joder Ahora si joder Ahora si joder